No solo estamos trabajando en la parroquia Arte de Gracia, sino en todas las parroquias del Cumaná hasta afuera, porque hemos recorrido ya zonas foráneas. Estamos trabajando, capacitando a todas aquellas personas que así lo necesiten, que así lo soliciten a través de nuestra institución, que estamos ubicados en el parcelamiento Santa Inés, específicamente en la cancha de tenis. Es sumamente sencillo solicitar alguno de estos cursos. Cualquier área que ustedes quieran aprender, simplemente van a solicitar la planilla de capacitación, la llenan y nosotros hacemos el trabajo de ir a su comunidad. Los cursos son totalmente gratuitos. Ahorita me encuentro con una de las participantes del parcelamiento Santa Inés, donde están ellas aprendiendo a elaborar con sus propias manos y con ayuda de algunas herramientas, algunos collares en diferentes estilos, diferentes nudos, muchas técnicas en alambrismo, haciendo sortijas, zarcillos, pulseras. De mucho gran beneficio para ellas en la parte económica, porque no solo, como les digo, no solo es para aprender y engavetar, sino para aprender y explotar ese talento que tiene cada una de ellas. Todo esto es gracias al trabajo que nosotros como equipo Unixofuse viene realizando en las calles, a la licenciada María Elisa Chirino, quien es la presidenta de la institución, quien cada día se esfuerza por el bienestar de las comunidades, por dar a las comunidades un mejor, para que tengan una economía familiar.